Señoras y señores, esto no funciona si no hay ruido muchachos, chicas, niños, niñas, todo el mundo, manos arriba, ruido, JB En el primero de ellos, un round Easy Mode Un minuto, palabras, diez segundos, cada MC, en el segundo round En el primer round, ¿cómo es? ¿Es Easy Mode? Easy Mode Ah, como, ok Estás en una rueda de prensa, entrevista a tu rival Ah, estás en una rueda de prensa, escuchemos, estás en una rueda de prensa ¡Fuerte aplauso! Muy bien Che, fuerte aplauso para los pibes que hace, Juancín, ¿cómo estás? ¿Estás contento de estar acá con nosotros? La verdad que está bueno Muy bien, fuerte aplauso para Juancín ¿Qué te parece el FMS que está, bueno, que tenemos a Mufasa, a todos los chicos nuevos, ¿qué te parece? Yo estoy muy contento de arrancar el año de vuelta Espectacular, él está contento de arrancar el año Che, tenés la remera de Johnny Beltrán ahí, muy bien ¿Quién está en el sobre uno? A ver, esperá, dejá de seguirme, voy a espiarme, no me espiarme No 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 Bueno, sí Todo Santa Fe está contento de estar en este momento, en este lugar ¡Ay, que se me cagó! ¿Está todo listo o no? ¡Eh! ¡Esto es el gol nueve! Muy bien ¡Listo! A la mierda, le salió fuego por ahí Yo pensé que tú eras un cabrón en esto de la improvisación Pero ahora Teoremas son mis hermanos Por eso que Madrid ¡Ah! ¡Ah! Claro que eres Pennywise, compañero ¡No! ¡No te bendicaba tu estrés porque yo te hago ¡Ah! ¿Y qué chico tengo yo de la desgracia? En tu equipo está el menor, en mi equipo está el mejor ¡Ah! En tu equipo está el mejor Veo negro, veo mao, o sea que no eres vos ¡Ah! Yo me contesto al momento, me arrepiento Este es Camilo, porque termina sexto Tiene frenillo en la niña buscando a Nemo ¡Ahí esté ahora, agítamelo! ¡Ahí está el cabrón, cuando el vete ya se lo pone loco! ¡Arriba! Si no te quiero hacerlo como yo hago, yo me desotrago Porque eso es el hermano que siempre es, yo soy el mejor ¡Ah! 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 No solo es un poco agresivo Y en la que dirás de mí, yo soy la... ¿Te voy a dar un consejo? Menos Instagram, menos selfie, menos espejo ¡Ah! 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 Mis temas son mejores Hijo de puta, traigo yo, todos te jodan ¡Ah! Te voy a dar un consejo Llegar a la cima, no la mirar de lejos ¡Ah! ¡Ah! Por favor, guacho Tengo flow, en serio, vos sos un mamarracho ¡Ah! 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 Soy el orgullo de la familia Quiero contar lo que hiciste con Misionero antes de la Nacional Todos sabemos que te pusiste a rezar Que te pusiste a llorar Esto tenía que pasar Pero Che, tú ganas ¿Y yo qué tengo que ver acá? Yo hablaba de rezar igual, hablaba de rezar Lo acababa de decir igual De cocaína, de marihuana en el evento Habiendo menores que te toman Como ejemplos Igual para los menores de edad Es todo ciencia ficción Acá nadie se droga nada, por la duda Por la duda de los chicos Los menores acá, todos sanos Hijo de puta Sin grillas Sin grillas La tortuga se transformó en tortuga En ninja Es una cosa que nunca antes fue mostrada Pará un poco, nene Pará un poco, pará Pará un poco, pará Pará, pará 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 A ver lo que hacen, ZONE y BERSEEE! Vamos con el Hard Mode, Hard Mode! DJ ZONE, DJ ZONE, DJ ZONE, DJ ZONE, DJ ZONE, DJ ZONE! DALE! DJ ZONE, soltame ese beat, todo el mundo con la mano arriba! Oh ZONE, estas enfermo! Estas loco ZONE! Pará ZONE, pará! Pará ZONE con esas beat! Pará! Ay, la que se te viene, gordo hijo de puta! Ahora si, pará un ratito, se viene el minuto de sangre, bro! Se viene el minuto de sangre y ahora me voy a preparar porque ya nos estamos despidiendo de todos! Tres, dos, uno! Porque te quedas muy monótono! Me quedo, el te roba la final! No! Baila al mono, pero con eso me igualo! Mira como esta bailando mientras que yo... Me empezó a molestar, como los fármacos! Yo no como el Comodoro, tono monocromo que te amo tono! Chúpame las pelonas! Sí! A la cuenta de tres! Tres, dos, uno! Pasa Jarsi y... Yo! Entonces... Mientras se preparan, en ese momento... Quiero saber... Que calor! En este momento, yo con ustedes, voy a cantar... Que calor! Y cuida porque puede pasar algo... Ojalá que no pase por nunca, pero hace calor! Cuida al que tienes al lado tuyo! Cuidalo! Cuidalo al que tienes al lado tuyo! Tranquilos! Que calor! Quiero ser un buen llamado? Vamos, en este momento! Demi! Demi! DemiBlo! Demi! 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 DemiBlo! Domin! Asesino! Asesino! Saltando! Saltando! Domin! Baila! Baila! Palma! Palmas, palmas. Palmas. ¡Tanto! Guardame esto, guardame esto. Quiero saber si todo el mundo está contento. Guardame esto, guardame esto. Es con el papo, papo y es con el... Es con el papo. Bad boys con el ¿Qué dice Madrid? ¿Están ready? No, pero le preguntó, ¿Están ready muchachos? ¿Están listos, entienden? ¿Están listos? Yo no entiendo mucho inglés tampoco, les pregunto. ¡Hola Madrid! ¡Otro robot! ¡Tengo de ejército a mi host! ¡A mi host, por favor! ¡Ese freestyler! Pueden hablar de superhéroes y también de Marvel Pero la única heroína que conozco es mi madre ¡Y la mía también! No entiendo lo que estás pensando, amigo Acordate de que Jesucristo era judío Ajá, es verdad Sí, Jesucristo era judío Y la fama ahora estudiarías en un colegio privado ¡Y yo también! Me garcho a churranchada Y es una despica Le pide al culo ¡Tiempo! Y sin el pico a que se rasgue Se terminó el video ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si me enciendo Yo te hablo cara a cara No pretendo ¡Ay! Tijero, pelo, tijero Para ver quién arranca ¿Está bonito? Para cerca Ahí quién arranca Yo te hablo por las cosas que observo ¡Ay! Yo te hablo de valores que conservo ¡Ay! Fusiono esto Con esto Y os devuelvo un pack ¡Ay! Sí 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 Ajá Ah, la mordida de la manzana Ah, entendílo Sí ¿Ves que Argentina te quiere? Hasta tengo un apodo que te quedaría más genial A partir de ahora lo vamos a llamar San Soni Ventran Ah, por Soni Ok Gracias A los sonidistas Stuart vs. Jace No, son equipo Algún grito puedes concertar Desconcentrar Y desconcertar Vamos a pedir que vengan Papo Y Skone Vengan acá, por favor Perdón, Papo y Stuart, pero Perdón, perdón Perdón, perdón Me confundí ¿Qué es eso? Uno para allá Dos para allá Dos réplicas Esto es ¡Réplica! Pará Tenemos dos para allá Pará ¿Cómo es esto? A ver A ver quién me explica Mirá Tenemos Explícame Dos votos para allá Dos para acá Es réplica ¡Réplica!